El divulgador científico Ronald Chonchilla, miembro del grupo Carl Sagan de Astronomía, habla para enlaces de noticias sobre la visita de un cometa que pasará por el perihelio de la Tierra el próximo 12 de enero. Es un cometa de periodo largo, esto quiere decir que su órbita es hiperbólica y está precisamente acercándose al Sol a su perihelio el 12 de enero, para luego pasar por cerca de la Tierra el 1 de febrero, el cual estará a unos 42 millones de kilómetros. El experto entrega algunas recomendaciones para poder ver este fenómeno celeste. Bueno, desde el grupo Carl Sagan, pues invitamos a que tenga binoculares, pequeños telescopios y una carta celeste o algún programa de computador, pues pueda localizar el cometa muy fácilmente. Chonchilla es un incansable luchador para que la ciudad de Barranca Bermeja cuente con un planetario para poder así fomentar el estudio de la bóveda celeste.